Un cordial saludo a Próspero Posada y a Julio González Villa, compañeros de este programa que pretende mostrar no sólo la historia sino la realidad nacional. Habíamos quedado en el pasado programa de hablar de la Carta de Jamaica, documento importante emitido por Bolívar, pero antes de eso me parece que es vital que empecemos a conversar un poquito sobre los antecedentes y el por qué y cómo llega Bolívar a Jamaica y eso nos hace pensar un poquito en las grandes tragedias que ocurren antes de convertirse en héroe y ser triunfador. Es un mensaje también porque no siempre Bolívar tuvo victorias, fueron grandes las derrotas que tuvo y los errores que cometió en este proceso histórico. Efectivamente el compromiso es el análisis del contenido de la Carta de Jamaica y yo señalaría, Antonio Julio, que la Carta de Jamaica es un texto escrito por el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, capital de la colonia británica de Jamaica, en respuesta a una misiva del señor Henry Cullen, un comerciante jamaiquino de origen británico que residía en Falmouth, cerca de Montego Bay. Bolívar expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República en el contexto de la independencia de Venezuela. Ok, esta es la trama justamente de la Carta de Jamaica, además de otras cosas. Pero no nos metamos allá, vamos a hablar un poquito de la historia anterior a esa carta. Bueno, muchas gracias y muy complacido de estar otra vez con ustedes acá para que continuemos con este tema tan interesante. A mí me parece que antes de entrar de lleno en la Carta de Jamaica hay que entender la desazón en que estaba Bolívar para haber escrito eso, porque dice unas cosas demasiado importantes. Lo primero es que hay que recordar la famosa campaña admirable, donde Bolívar se destaca como guerrero. Bolívar, después de 1810, es un personaje importante en Venezuela. Regresa de su, digamos, condición de cónyuge a viudo. Pasa su pena, decide venir a participar en este movimiento emancipador. Francisco Miranda, ¿por qué? Porque Francisco Miranda es venezolano también. Pero Francisco Miranda era un general de Napoleón y había participado en las grandes guerras contra los austríacos, contra los prusianos. se había destacado. O sea, se necesitaba a alguien de mucha envergadura militar para dirigir una emancipación. Hay un tema importante, importante, y es que Bolívar no jamás pensó en su rey, Fernando VII, como sí lo hicieron los que firmaron las actas de independencia acá, que simplemente reclamaban contra la usurpación de Napoleón Bonaparte. Y en Venezuela, muchos que trataron de emanciparse volvieron otra vez a pensar en su rey y en el gobierno realista. Tanto es que ellos fueron derrotados también en 1812. Exacto. Entonces, los que suscribieron las actas de independencia siempre atacan a Napoleón, menos Bolívar. Bolívar desde el principio tiene un odio, una molestia tremenda con los españoles. Inclusive cuando uno lee a Salvador de Madariaga, que es español, que tiene una biografía de Bolívar muy completa, es muy fuerte contra Bolívar. Pero ahí viene el tema. No hay suficiente equilibrio de parte de Madariaga porque es español. Y Bolívar odia todo lo que es español. Lo cierto del caso es que como un militar inicia el camino a la libertad bajo lo que se llamó en la historia la campaña admirable, mucho antes de su viaje a Jamaica, donde le fue relativamente bien. Que es una campaña que inicia en Cúcuta y se va a Venezuela. Bolívar no piensa tanto en la Nueva Granada inicialmente, porque su tierra le jala, ¿cierto? Y esta es la campaña admirable, pero con militares granadinos. Creo que hay un tema bastante interesante. En esa campaña, por ejemplo, está Girardot. Atanasio Girardot, que nace en la ciudad de Medellín. Y entonces Girardot está en esa campaña admirable. Pero digamos que inicialmente el contacto de Bolívar fue únicamente Cúcuta. Él no entró a la Nueva Granada, no. De Cúcuta arranca San Cristóbal, Mérida, se va a Barquisimeto, Barinas, está cruzando todo Venezuela, se va a San Carlos, Tinaquillo, Maracay y Caracas. Esa es la ruta. Esa es la ruta. Esa es una línea oblicua desde Cúcuta y libera a Caracas. Y libera a Caracas. Eso sí, pero lo que yo quiero precisar es que históricamente todo el gran inicio de Bolívar estuvo centrado en Venezuela. Con un contacto inicial en Cúcuta, pero desarrolló hasta 1815 casi que toda su vida militar en Venezuela. Y nada de la Nueva Granada. Y nada de la Nueva Granada. Pero con gente cercana de la Nueva Granada, Girardot, en esa campaña admirable, siempre Girardot ofrenda su vida en el Monte Bárbula. Sí, claro. Donde cae abanderado por un disparo de fusil. Y entonces el corazón de Girardot por eso reposa hoy en la Catedral de Caracas. Porque muere en suelo venezolano. Y ahí comienza, diría yo, la unión de sangre de los pueblos de Venezuela y la Nueva Granada que hacen que aquí tenga que haber una unión o tarde o temprano. Y tal vez lo que está pasando hoy nos ayude a reflexionar sobre este asunto. Entonces, ahí es donde se llama Bolívar por primera libertador. Porque llega a Caracas libertando a Venezuela. O sea, hay un ejército que llega y el pueblo lo reconoce y se le da el apelativo de libertador. Ahí no era general, era coronel que fue asentido por Miranda, ¿no? Nunca tuvo el grado de coronel en esa primera se combatió. Sí, pero espérate, me dijo que saltamos un tema ahí. Ahí saltamos un tema. La campaña admirable es 1813. Sí. Ya Miranda en 1813 no está. Pero en el 12 sí. En el 12 sí. Cuando perdió Bolívar o Puerto Quemada. Puerto Cabello. Puerto, perdón, Puerto Cabello. Puerto Cabello, Puerto Cabello. Y lo perdió, para hacer precisión histórica, lo perdió por error del cual se declara responsable. Sí, entonces recordemos que el general en jefe era Miranda. Era Miranda. Y Miranda le había encargado la defensa de Puerto Cabello. Y él perdió Puerto Cabello. Sí. Y hay una nebulosa que la historia... Muchos dicen que Bolívar no está conforme, tranquilo con Miranda. y muchos hablan de una traición a Miranda. Inclusive dicen que Bolívar termina apresando a Miranda y entregándolo a los españoles. Entonces, fuera Miranda del escenario, que era el gran militar, ahí sí queda Bolívar como comandante reconocido. Pero, pero, es muy bueno contar todas esas pequeñas historias que hacen un contexto de Bolívar. Bolívar se equivocó, perdió esa zona histórica. Después, Miranda lo perdonó porque lo pudieron haber fusilado por ese error histórico. Y lo perdonó Miranda. Y después, él le hizo la jugadita a Miranda. Esos temas hay que esculcarlos a fondo. Pero, sin duda alguna, inclusive lo que le originó a él la salida de, de, hacia Jamaica fue eso. Esa, esa pérdida de Puerto Cabello. Bueno, no, no, pero, yo creo que estamos adelantándonos porque, luego de, de la campaña admirable, Bolívar sufre una batalla, una derrota tremenda en Venezuela. La famosa batalla de la puerta. En la puerta es derrotado militarmente y entonces tiene que haber un recogimiento del ejército libertador y Bolívar regresa a la nueva Granada porque comienza a perder Venezuela. O sea, militarmente Venezuela se pierde. Se pierde. Cierto, pero los españoles vuelven a reconquistar Venezuela. La campaña admirable termina. Termina. entonces él va a la nueva Granada a rendir cuentas al Congreso. Recuerden que ya hay un Congreso, un Congreso que viene desde 1810, 1811, recuerden que hay una disputa entre centralistas y federalistas, recuerden que el Congreso es de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, recuerden que a esas Provincias Unidas se le enfrentó Nariño, que Nariño entonces es presidente de la provincia de Cundinamarca y que Nariño resuelve entonces enfrentar a los españoles en el sur. Entonces, Nariño se va al sur y Nariño es apresado en el sur y metido a la cárcel. Y metido a la cárcel. Y metido a la cárcel. Entonces, Nariño desaparece y entonces Cundinamarca se adhiere a las Provincias Unidas y digamos que en 1814 el gobierno es federal. Entonces, Bolívar viene de la campaña admirable y se entrega al Congreso federal. El Congreso le dice, bueno, él explica la derrota en Venezuela y el Congreso le da un apoyo. Le dice, bueno, pero usted es el gran general, venga a ver que las batallas se pierden, pero aquí estamos buscando algo más grande. Ahí está Camilo Torres de presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y entonces hay un problema. Julio, que entre otras cosas vale la pena que después en un programa de Estoy Próspero hablemos de Camilo Torres en forma específica porque es un hombre que no tiene el reconocimiento histórico que debía tener. De Camilo Torres y de Nariño. Y Nariño también. Esos dos personajes son fundamentales para entender esto porque recordemos que ya habíamos dicho que Nariño regresa en 1821 y vuelve a ser un protagonista importante fundamental en este en este asunto. ¿Cuál es el problema? Que para controlar la Nueva Granada hay que controlar Cartagena hay que porque Cartagena es la plaza fuerte más importante recuerden que Cartagena es amurallada que los españoles habían hecho un fortín Cartagena y Cartagena entonces debería obedecer las instrucciones de Bolívar y ahí hubo un problema. Los señores de Cartagena con el régimen federal Cartagena siempre ha sido demasiado federal demasiado autónoma no tuvieron de buen grado las órdenes de Bolívar no aceptaron las órdenes de Bolívar Bolívar tenía dio unas instrucciones y empezaron la yo no sé si llamarla la oligarquía o la gente alta de Cartagena a frenar esas órdenes a cuestionar esas órdenes porque había que tomarse a Santa Marta que estaba en poder de los realistas y ahí empezó la gran molestia de Bolívar pero por qué no me obedecen yo soy el comandante en jefe el congreso me dio a mí el poder y la fuerza soy el comandante en jefe y usted Cartagena no me obedece esa fue la gran molestia de Bolívar y ahí por qué muy gran molestia porque estamos en 1814 cuando ya está Napoleón Napoleón se retira de España es decir Napoleón sufre su primera gran derrota militar en la historia militar que es España y recupera Fernando VII entonces recupera el trono Fernando VII y viene la reconquista que es allá escogen a don Pablo Morillo que no era ningún conde que era un soldado pero un soldado muy valiente que se hizo en las batallas se hizo en las guerras contra Napoleón y empezó a ascender y finalmente lo nombra bueno vaya usted como gran general con todos los poderes desembarca en Venezuela y viene el desembarco él fue uno de los grandes triunfadores de las guerras contra Napoleón Morillo tenía una fuerza histórica importante también muy importante entonces Morillo llega a Venezuela y mire la crisis desembarca y el desembarco fue tremendo el desembarco fueron muchísimos barcos fueron cuerpos de caballería cuerpos de infantería cuerpos de artillería o sea vino la la armada completa todo el ejército español completo de veteranos que habían vencido a Napoleón o sea no venía cualquier persona desembarcan en Caracas se toman Caracas se toman Venezuela y el siguiente paso el arma granada y los cartageneros oponiéndose a Bolívar esa es la gran molestia de Bolívar y eso es lo que ocasiona que Bolívar diga bueno pues entonces no me entendí con ustedes esto es un desastre a mí no me obedecen este sistema federal no funciona ahí es donde cambia ahí viene el cuestionamiento al tema federal en momentos de estas crisis las órdenes no se discuten entonces denme en un barco yo renuncio y le dan a un barco en Cartagena y se renuncia y se va a Pajamaica y se va a Pajamaica pero muy interesante hay un cuento aquí que vale la pena decirlo es en ese momento la nueva Granada tenía un millón de habitantes no eran más para que empecemos a ver las las distancias las dificultades unos territorios tan inmensos y un millón de habitantes no más y Venezuela debe tener la mitad la mitad correcto más o menos Venezuela nunca ha tenido tantos habitantes como la nueva Granada siempre es la mitad más o menos siempre es la mitad más o menos entre otras cosas entre otras cosas leyendo sobre estos temas encontré que en el momento en que los españoles llegaron a América eran 50 millones los aborígenes después llegaron 5 millones de negros y apenas llegaron un millón de españoles y tuvieron el control acroduto del territorio y un tema importante antes de que Próspero retome la palabra la campaña admirable se inició el 28 de febrero de 1813 y entonces aquí viene un tema el odio de Bolívar es que Bolívar hay que Julio hay que ir a un mensaje institucional el odio de Bolívar el odio de Bolívar era tanto a los españoles que se produce un hecho histórico muy importante el 15 de junio de 1803 el decreto de guerra a muerte en el cuartel general de Trujillo porque es un decreto muy sanguinario o sea Bolívar dice aquí todo el que sea español se muere se muere mire lo que dice aparte de eso dice aquí tenía una parte de este de este asunto dice algo así como aquí dice vosotros americanos que el error que el error o la perfidia os ha extraviado en la senda de la justicia sabed que vuestros hermanos os perdonan y lamentan sinceramente vuestros descarríos o sea porque apoyaron a los a los españoles pero aquí hay un tema fuertísimo bueno no recuerdo en alguna parte dice dice americanos contad con la vida aunque seáis culpables españoles y canarios contad con la muerte aunque sea contad con la muerte si no apoyáis la causa de la independencia de américa mire que fue tan fuerte diciéndole a un español que tiene que irse contra su patria y si no lo fusilan y al americano le dicen así seas culpable te perdono ese tema ese que explota muy bien Madariaga para decir Bolívar se va lanza en Ristri y no quiere saber nada de España esa es una decisión muy importante del 15 de junio de 1813 y es la que lleva siempre en su corazón ahí viene la gran diferencia con San Martín por ejemplo y jamás va a aceptar Bolívar ningún arreglo diplomático con España que en muchos momentos se trataron de hacer y hoy no es posible es que para él era claro que si se dían algo se perdía la independencia de América él lo tenía totalmente claro y no podía negociar además no se podía porque es que tanto avance que se habían tenido desde los gritos de independencia 10, 4, 5 años de peleas intestinas no se podía perder el control de lo que se estaba haciendo Prospero ibas a decir algo si para recabar en los antecedentes porque realmente yo escucho a Julio y me maravillo de su memoria de su conocimiento acerca de Bolívar pero nosotros dijimos que íbamos a hablar de la carta de Jamaica y su contenido y lo que realmente representa representó la carta en su momento y lo que sigue representando la carta porque eso es lo más importante dentro de estos antecedentes hay unas reformas que fueron introducidas por los Borbones especialmente por Carlos III que provocan entonces un sentimiento de frustración entre esas élites criollas que creyeron amenazada su dominación social a causa de la pérdida del control de los cargos de la administración colonial a favor de los funcionarios llegados de la península además de tener que soportar una mayor presión fiscal y el reforzamiento del pacto colonial que obligaba a las colonias a comerciar solo con la metrópoli pero estás hablando de eso específicamente para mostrar el disgusto de los el porqué de la carta el porqué de la carta allá hay unos antecedentes es decir la carta no se escribe simplemente porque a Bolívar lo llevó en su momento la emoción a escribirle a este británico Henry Culin si sino que hay unas razones por las cuales Bolívar en este documento histórico que se llama la carta la carta de Jamaica le expresa a el amigo y todos esos sentimientos entonces yo quisiera señalar aquí que el el propio Simón Bolívar lo lleva a pensar que la solución a esos agravios era la independencia de la metrópole la misma solución que habían emprendido con éxitos los protestantes de habla inglesa de las trece colonias británicas de América del Norte y que había dado nacimiento a los Estados Unidos tras conocerse las sucesiones de Bayona como llamó Bolívar a las abdicaciones de mayo de 1808 en las principales ciudades americanas se formaron se formaron al igual que en la península unas juntas que asumieron el poder en nombre del rey ausente Fernando VII pero 1812 eso es dos o tres años antes está hablando del 8 o 9 mucho más anterior pero lo que estamos tratando de revivir aquí próspero es la situación de Bolívar porque llegó allá después de haber sido triunfante también en las batallas de Venezuela ¿por qué después de que no se le hizo caso en Cartagena y Santa Marta él empezó a cambiar su pensamiento político hacia el centralismo y por qué llegó a Jamaica eso es lo que quiero que enfoquemos y nos centremos un momentico para poder hablar de la carta de Jamaica en el contenido completo porque si no le precisamos a la audiencia los antecedentes históricos que se estaban viviendo pues es una carta que queda como cualquier documento no este es un documento valiosísimo pero a ver yo creo que próspero arrancó introduciendo algo que quiero que él termine que es la carta lo primero que hace es romper con España definitivamente claro y que el antecedente es el decreto de guerra-muerte porque es que el decreto de Trujillo de 1813 luego se va a Jamaica y dice no quiero saber nada de España o sea hay una ruptura total ¿por qué? porque él dice que los americanos los criollos no tenían puestos si acaso eran militares no eran de alto rango ningún criollo era general ningún no es verdad ningún criollo era general no tenían la industria no llegaban a puestos importantes quedaban siempre en segundo plano humillados él se sentía humillado y él y él y él y entonces explica la situación de los levantamientos en toda América dice porque es que toda América se levantó y él dice y esto no fue simplemente para defender a Fernando VII aquí lo que hay es un odio una reacción una molestia reprimida por muchos años bueno no y empiezan entonces como una especie de rebeldía a no reconocer la autoridad de la regencia que se tomó en Cádiz y todos estos antecedentes de los cuales yo he venido hablando pues obviamente generan en Bolívar ese sentimiento como tú lo has señalado Julio de odio de rencor hacia los españoles yo pienso que la carta de Jamaica es eso una manifestación de protesta de Bolívar hacia España en función perdóname en función de la experiencia que él ya está sintiendo de las colonias norteamericanas es que hay un tema que por eso en la historia es importante revisarla a fondo porque si Bolívar es el libertador y él lleva inculcado ese odio tan tremendo a España a los españoles como es posible que todos nosotros ahora haya una moda en América o en Colombia todo el mundo quiere ser español aunque sea descendiente de judío para obtener una bendita visa lo dijiste lo dijiste muy bien es una moda es una falta de historia y de estudio y de sentido y pertenencia no es que uno deba odiar permanentemente a los españoles pero pero si hay que mirar que fue lo que ocurrió aquí en la guerra de independencia porque aquí pusimos muchos muertos porque aquí hubo muchas humillaciones porque aquí hubo muchos vejámenes porque aquí hubo una guerra a muerte para simplemente salir ahora que somos españoles y que por tener una visa yo creo que ahí hay que ser más cuidadoso la gente está renunciando a la ciudadanía colombiana por hacerse ciudadano español todo esto hay que revisarlo con más profundidad y todo eso tiene que ser objeto de un análisis aquí porque si es muchas las personas que inclusive yo conozco que están solicitando visas y haciendo las cosas históricas que 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 a uno le da risa o no pues pero que uno dice pero que está pasando es el nuevo dorado pero ya ya no es es al contrario y es la historia y de tener de valor la vida eran estas tierras americanas porque había mucho oro pero resulta que ahora los americanos los latinoamericanos están mirando a España como el lugar donde ellos van a satisfacer sus necesidades económicas si Bolívar hace Bolívar metiéndonos haciendo una cosita Próspero tiene razón una cosa y es que él miraba también a los británicos pero porque miraba el ejemplo de Norteamérica entonces ese también es parte del contenido de la carta pero entonces hay una cosa interesante nunca hubo odio entre los Estados Unidos y los ingleses nunca en cambio aquí sí hay una cosa diferente en la carta de Jamaica él siempre venera las instituciones inglesas es un reconocimiento inmenso y vale la pena a Inglaterra a Inglaterra antes que le pide ayuda y precisamente por eso tal vez por eso tiene gente tan cercana de Inglaterra por ejemplo el gran biógrafo de Bolívar es Oleri que es irlandés pero hace parte pues del Reino Unido ¿cierto? entonces ahí hay un pensamiento muy interesante con el tema inglés Bolívar en esa carta lo que demuestra son vastos conocimientos de la geopolítica del mundo por ejemplo él hace un análisis y de la sociología porque él hace un análisis aquí de todo de toda América él dice es distinto México es distinto a Chile es distinto al Perú es distinto a la Nueva Granada y es distinto a Argentina dice por ejemplo dice en la carta de Jamaica dice de aquí deben salir más o menos él menciona 17 países yo acepto que debe haber como 17 regiones pero debe haber una confederación mire mire que tan interesante como el centralismo de él no es tal el centralismo es necesario para liberar una guerra pero para conformar un gran país dice hay que hacer una confederación de toda Latinoamérica desde el río grande hasta la Patagonia excluyendo al Brasil y entonces habla de 17 países con una gran confederación habla mucho de Panamá dice el centro de ese gran territorio es Panamá y miren lo que se ha convertido hoy Panamá el centro del comercio en el mundo el canal de Panamá él dice que el Istmo de Panamá en esta carta que une une o separa a Atenas de Esparta entonces él dice por ejemplo Chile dice Chile jamás va a aceptar un rey porque Chile por la herencia de los araucanos tienen una velicosidad y una autonomía tremenda en cambio Perú y hay un tema bien apasionante del Perú para que lo analicemos porque el Perú fue digamos que un problema para Bolívar dice el Perú como fue el virreinato más rico de los cuatro grandes virreinatos Nueva España que es México Nueva Granada que era el más pobre Río de la Plata y el Perú dice en el Perú no hay sino oro oro a montones entonces el oro corrompe y dice esa sociedad es muy difícil de manejar y lo dice en la carta de Jamaica antes de todo lo que pasó y no lo querían pero después pero mire que él está vislumbrando está vislumbrando desde ya lo que va a pasar en el Perú habla de México y dice México es un un enigma porque México ya nombró una persona que casi que es un emperador aunque sea criollo dice México es muy difícil de manejar de Argentina no habla nada en la carta de Jamaica me llama la atención mucho los las analistas del Perú que hace de la nueva Granada y de Chile de pronto por las diferencias políticas ahí lo veía también lejano las diferencias políticas con Argentina lo que pasa es que reconoce a San Martín San Martín a José San Martín le reclama mucho a Europa en esa carta de Jamaica que por qué no hace un apoyo más claro contundente a la independencia que si se les olvidó la revolución francesa que si se les olvidó la igualdad es que ese es un documento bellísimo debía ser objeto de estudio en los colegios hombre que la historia esto es lo que estamos haciendo es que es importante porque es que la historia no se conoce hoy estos muchachos que salen a marchar y a hacer peloteras no conocen la historia ni lo que ha tenido mira lo que le dice a Europa textualmente la Europa haría un bien a la España en disuadirla de su obstinada temeridad se enoja con Europa le hace un gran reclamo y también a Estados Unidos y dice usted no me está ayudando a pesar de admirar eso ustedes no han entendido lo que está pasando acá y al final aunque le ayudaron unos hombres quien le dio el apoyo quien le dio nadie no no de Inglaterra de Inglaterra unos irlandeses que los ingleses no quieren que los ingleses no quieren unos irlandeses que los ingleses no quieren fueron los cristianos aquí que llamaron el escuadrón británico y al final el apoyo lo dio Haití así es para volver sí mire en la carta de Jamaica se ve claramente la influencia de la ilustración y sus grandes pensadores Bolívar incluye conceptos de Montesquieu próspero cuando habla de despotismo oriental textualmente te cita a Montesquieu sí vámonos a un cortico institucional próspero sí decía que entonces la carta está sustentada ideológicamente en pensadores europeos me refería al tema de Montesquieu cuando habla del despotismo oriental para definir el imperio español para definir el imperio español cita textualmente a Montesquieu y dice es más difícil sacar un pueblo de la servidumbre que subyugar uno libre cierra comillas citando a Montesquieu Bolívar tenía entonces a Montesquieu como su autor favorito para él el espíritu de las leyes era una obra a la que recurría siempre a la hora de definir posturas y disertaciones sobre el futuro y presente de los pueblos coloniales sudamericanos aunque la carta estaba dirigida originalmente a Henry Cullen está claro que su objetivo fundamental era llamar la atención de la nación liberal más poderosa del siglo XIX la Gran Bretaña recordando a Montesquieu entonces Bolívar dijo o la cita de Montesquieu es más difícil sacar un pueblo de la servidumbre que subyugar uno libre Bolívar dijo se puede concebir que un pueblo recientemente desencadenado se lance a la esfera de la libertad sin que como a Ícaro se le deshagan las alas y recaiga en el abismo oiga pues oiga pues la profundidad la profundidad el tipo puede que esté equivocado literato pero él dice hombre un pueblo recién salió de la servidumbre en que no subyugó España porque esa es una discusión interesante o sea que teníamos de España si acaso había en Bogotá dos universidades que se llamaban colegios mayores que era el colegio mayor del Rosario el colegio de San Bartolomé de los jesuitas y pare de contar en Antioquia no había nada la universidad de Cauca no existía la pregunta es acaso España le interesaba mantenernos en esa ignorancia tal yo creo que es evidente es evidente que la conclusión es que España quería mantenernos sin educación siempre como como apoyo para su riqueza y fortalecer que ese es el origen del odio de Bolívar diciendo nosotros somos descendientes de españoles pero tan capaces como ustedes y ustedes no nos dejan esa es la molestia de Bolívar y eso es tan importante en esto y por eso valía la pena mencionar esta moda tan tonta que está ocurriendo ahora y por eso decía un pueblo que salga de esa ignorancia de un momento a otro por la fuerza de las armas no puede dejarsele totalmente que haga sus instituciones porque se enloquece y le va a pasar lo de Ícaro la soberbia lo sube con unas alas de cera al sol creyendo alcanzarlo y el sol lo derrite y muere y muere Ícaro esa experiencia la tuvimos en América entre 1810 y 1815 eso fue parte del aprendizaje por decirlo de una manera éramos como loquitos y por eso él en Jamaica recorre eso es que acuérdate que en Jamaica es 1815 y acuérdate que Cartagena que era una provincia importante no le dio no siguió sus instrucciones él decía hay que hacer esto Cartagena no puede caer y no no lo dejaré pues si no me dejan te me voy esa es la la ida a Jamaica yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis porque justamente el programa del pensamiento al aire su primer programa fue hablar de Bolívar la figura de Bolívar y de pronto lo que origina este análisis es lo que en este momento está ocurriendo en la televisión colombiana con la serie Bolívar lo que se está presentando nada tiene que ver con el pensamiento bolivariano y ustedes ahorita lo acotaban Bolívar es un literato es un filósofo además de ser un buen estratega militar Bolívar no lo podemos seguir viendo como lo que muestra la serie de televisión en la carta de Jamaica Bolívar como usted también lo han señalado él le pide ayuda a los británicos y ellos acceden pero finalmente Bolívar desde su pensamiento decide acoger la ayuda que le presta Haití y eso tiene para mí eso tiene un profundo sentimiento si se quiere latinoamericano hombre aquí le estoy diciendo a estos amigos británicos que vengan y nos apoyen no los dan pero estoy analizando la situación y prefiero el apoyo que me está dando Haití y hay un pensamiento bolivariano en el campo latinoamericano yo quisiera señalar ya entonces el contenido en la carta para que aquí lo analicemos para que estamos hace rato sí sí pero digamos lo que yo quiero es precisar precisar sí porque la verdad que hemos hecho mucha anécdota frente al tema y me parece interesantísimo y creo que los oyentes se se van a nutrir de este aporte que hace Julio y que hace Antonio la carta de Bolívar en esencia justifica la rebelión de los criollos entre paréntesis patriotas de la América española y hace un llamado a continuar la lucha para alcanzar la independencia ya que según sus propias palabras rara vez la desesperación no ha arrastrado tras de sí la victoria para ello Bolívar Bolívar recurre a dos argumentos el primero se refiere a la ruptura por parte de las monarquías del contrato social supuesto supuestamente pactado entre la corona española y los descubridores conquistadores y pobladores de América al inicio de la formación del imperio en América según el cual estos tenían derecho a dirigir los nuevos territorios mientras la corona se reservaba únicamente el alto dominio como si se tratara de una propiedad feudal este contrato según Bolívar fue roto por la corona especialmente por la nueva dinastía de los borbones al imponer leyes expresas que favorecen exclusivamente a los naturales del país originarios de España en cuanto a empleos civiles eclesiásticos y de rentas en detrimento Haciéndote una introducción precisamente lo que estábamos hablando aquí es que ese odio de Bolívar ahí se está manifestando era realmente el sentirse humillado por los españoles que siendo menos también que no daban oportunidades a los propios nativos y entonces originó esa guerra que fue un momento de conflicto de clases claro textualmente Antonio dice Bolívar en la carta estábamos como acabo de exponer abstraídos y digamos lo así ausentes del universo en cuanto es relativo a la ciencia de gobierno y de administración del estado jamás éramos virreyes ni gobernadores sino por causas muy extraordinarias arzobispos y obispos pocas veces diplomáticos nunca militares solo en calidad subalternos nobles sin privilegios reales no éramos en fin ni magistrados ni financiistas y casi ni aún comerciantes todo en contravención directa de nuestras instituciones ese es el odio ese es el odio y ese es el origen del conflicto eso es una humillación ese es el tema eso es lo que origina la independencia y eso es lo que origina cualquier independencia de cualquier estado porque cuando eso se ve de esa manera la gente reacciona ese es el tema y eso está en la carta de américa eso hay que estudiarlo ese es el despojo como lo menciona Bolívar de la autoridad constitucional que le daba su código España no lo reconoce de ahí viene entonces la reacción de Bolívar el segundo argumento en la carta de Jamaica se refiere a la política represiva adoptada primero por la regencia y después por Fernando VII tras volver a asumir sus poderes absolutos en abril de 1814 respecto a las juntas americanas que se habían proclamado independientes tras las sucesiones de Bayona es decir la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII a favor de Napoleón en mayo de 1808 y la posterior disolución de la Junta Suprema Central a principio de 1810 sustituida por una regencia según Bolívar esta política represiva había convertido a España de madre patria en madrastra antes afirma Bolívar todo lo que formaba nuestra esperanza nos venía de España pero ahora sucede lo contrario y se nos quiere volver a las tinieblas ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizar claro ese hecho histórico de Francia de Napoleón estar en España también ayuda a despertar la mente de los nativos americanos cuando vieron pues que ya no era su gran rey sino que había sido usurpado ese poder eso es parte de todo el conflicto hablando de los franceses en la independencia por ejemplo recuerde a Serviés Serviés era francés y terminó aquí y ese uno de los grandes héroes de la independencia fue el que hizo a Córdoba Córdoba se hizo al lado de Serviés entonces cómo confluyen aquí en la independencia de América los franceses con los ingleses que no se pueden ver y aquí están porque está el escuadrón británico y está Serviés por ejemplo que fue comandante supremo de las fuerzas colombianas cuando la entrada de Morillo y otro tema que iba a mencionar pero se me pasó en este en este momento era el nombre de Colombia el nombre de Colombia surge en la carta de Jamaica recordando a nuestra audiencia que estamos grabando el pensamiento al aire en Sonora Estéreo 98.4 es importante que lo recuerden para que se suscriban a las redes sociales para que entren al canal del pensamiento al aire en YouTube para que estén en Instagram y en general en todas las redes de manera que ustedes también puedan participar de este programa ya en el mes de enero vamos a estar con micrófono abierto para que haya opiniones de nuestros oyentes y podamos hacer aún más enriquecedor este programa Próspero continuando bueno no yo quería hacer una precisión apoyado en un comentario que tú hiciste la carta definitivamente es muy poco conocido y seguramente una lectura así rápida no nos va a permitir entender lo que significa la carta política e ideológicamente muy importante la carta para mí es un elemento profético de Bolívar hacia las nuevas generaciones de estos países que hemos mencionado la carta tiene por título contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla y pretendía atraer a Gran Bretaña como ya lo hemos mencionado y a las potencias europeas a cooperar con la causa de los patriotas independentistas americanos el original más antiguo que se conocía es el manuscrito borrador de la versión inglesa conservado en el archivo general de la nación en la ciudad de Bogotá la primera publicación conocida de la carta en español apareció impresa en 1833 en el volumen 21 apéndice de la colección de documentos relativos a la vida pública del libertador compilada por Francisco Javier Llanes y Cristóbal Mendoza no se había podido localizar el manuscrito original en español ni se conocía copia alguna entre 1815 y 1883 salvo las dos publicadas en inglés de 1818 y 1825 lo que estás queriendo decir es que ese documento tan importante no tuvo importancia en los acontecimientos posteriores sino que fue conocido posteriormente y mira esto que le voy a decir pero el pensamiento bolivariano no permítame una cosa en esa carta textualmente usted ve lo que hizo Bolívar en la constitución boliviana porque en esa carta dijo la nueva Granada se unirá con Venezuela debe formarse nunca nadie había hablado de unión política de ambos todavía estamos en 1815 y habló de una capital que podía ser Maracaibo o una ciudad que podía llamarse de las casas en honor a Fray Bartolomé de las casas y hablaba de que la capital esto geopolítica es muy importante debería estar en la costa en la costa y buscaba un buen clima y que hubiera un territorio propio para la agricultura para el ganado muy parecido se ve que ha estudiado Aristóteles que Aristóteles piensa mucho en esos temas y decía y esas posesiones hay que incorporar a la Guajira ojo con el tema porque Venezuela siempre ha querido que la Guajira sea suyo por el tema de Maracaibo y lo dijo textualmente mire y nuestras posesiones se aumentarían con la adquisición de la Guajira y le pone nombre esta nación se llamaría Colombia como un tributo de justicia y gratitud al creador de nuestro hemisferio a Colón ¿cierto? acordate que esto se llama la nueva granada la capitanía general de Venezuela y mire lo que dice y como es el gobierno dice debe imitar al inglés pero con la diferencia que en lugar de un rey haya un poder ejecutivo electivo cuando más vitalicio ojo con la presidencia de la constitución boliviana vitalicio jamás hereditario el gobierno jamás hereditario el gobierno pero miren lo que dice si se quiere una república y luego dice una cámara o senado legislativo hereditario eso lo dijo en la constitución boliviana una cámara o senado hereditario ¿para qué? dice porque las tempestades políticas se debe interponer entre las olas populares y los rayos del gobierno él busca proteger pero también va en contradicción a un pensamiento libre no y un cuerpo legislativo de libre elección es que el senado no dicta leyes no pero cuando está la herencia estamos hablando de mantener el senado es que él separa el senado del congreso el senado del congreso él es un pensador el hombre está tratando de decir hombre acuérdense que es un pueblo subyugado llevamos aquí 300 años en la más absoluta ignorancia aquí no hay gente culta entonces hagamos hagamos algo que pueda ser efectivo y miren y toma pensamientos a ver tendría o no tendría razón uno en principio dice esto no me gusta a mí y eso fue lo que ocasionó en cierta forma la disolución de todo esto pero pensando en los momentos y en las circunstancias es probable que estuviera salvado realmente la Gran Colombia lo que pasa es que también hay unas características digamos territoriales que hacen muy difícil mantener el control de la nueva Granada eso o la Gran Colombia pues las cinco naciones juntas era imposible mantener no cinco imposibles por eso él dividía al Perú dice el Perú es otra cosa manténgase allá pero pero la unión de Venezuela con la nueva Granada a mí no me parece tan absurdo y veo que aún no te parece escabellado no no a mí no me parece escabellado es que lo que está pasando hoy con Venezuela es muy grave es que hay un mire qué está pasando se están viniendo tres cuatro millones de venezolanos que están ya aquí aquí muy bien y están teniendo hijos aquí y están viniendo unas venezolanas muy bonitas aquí va a haber un cruce o sea lo que hubo hace 200 años y también nosotros fuimos recientemente allá bueno entre lo que hubo hace 200 años 8 millones de colombianos que fue una unión de sangre ahora va a haber una unión genética o sea en 100 años aquí va a haber un cambio genético y ¿por qué? porque hay realmente está existiendo un cruce de los venezolanos con los granadinos o los colombianos y lo estamos viendo en todas partes de Colombia exactamente entonces yo creo que Bolívar era un visionario o sea vuelvo a decir mire lo que pensaba de Panamá pero pero quiero ya que precisa eso para no dejar que en el aire que los venezolanos los que están viniendo a Colombia no los colombianos fueron masivamente fueron primero primero y muchos mas pero no fueron millones es que esa es la diferencia es que no un momentico colombianos si hubo allá si miles miles pero no millones es que es que estamos estamos en una estamos en una diáspora hay una diáspora un pueblo completo se está está migrando y llegó a Colombia y va al Perú eso va a crear un cambio genético un cambio sociológico tremendo y si fue otro tanto para Miami es que los que fueron a Venezuela los colombianos eran una gente a buscar un trabajo y un negocio pero no estaban muriéndose hambre en Colombia por eso entonces no hubo una oleada uno lo ve en cualquier pueblo no puede comparar esto con lo otro bueno pero eso va con el pensamiento que estás teniendo de no descartar nunca la gran unidad ¿cierto? no no se debe descartar yo creo que que vuelve el tema pero habla de Panamá dice es que realmente la unión era entre Venezuela Panamá y Colombia y Ecuador de Perú lo que pasa es que Ecuador estaba dividido en dos Guayaquil era del Perú y solamente la sierra era la que estaba en la presidencia de Quito entonces digamos que esas tres partes con Panamá ese era un sueño bolivariano más factible ¿cuál es el problema? que hay un dicho por ahí que también sociológicamente hay unas diferencias alguien dijo yo ya no recuerdo quién digo Venezuela es un cuartel la Nueva Granada es una universidad y Quito es un convento ahí hay un problema ahí está y esto es una descripción una descripción perfecta ¿no? muy buena y ese es otro de los problemas porque es que los venezolanos como militares son muy 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 envalentonados hablan muy duro y ese era Bolívar y ese era Sucre y ese era Sublet y ese era Anzuategui o sea ese era Urdaneta entonces imagínate todos estos temas aquí hablando de esa manera obviamente tenían que chocar con Santander y tenían que chocar pues con Córdoba es más difícil pero también porque Córdoba también se molestó porque Córdoba fíjese que en la serie a Córdoba lo tratan muy mal la serie en la novela es muy bolivariana y efectivamente la pregunta es ¿por qué Córdoba termina sublevándose contra Bolívar? ¿por qué Córdoba se revela en la batalla del santuario? ¿por qué Soleri el que termina con sus hombres los británicos asesinando a Córdoba? tal vez porque los granadinos no estaban preparados para el manejo de mando de un venezolano una vez escuché a Mariano Espina Rodríguez en sus escritos diciendo es que nadie sabe lo que es estar bajo el yugo de un venezolano hay temas difíciles hay temas que hacen yo diría que imposible la unidad de los pueblos americanos como decisión política sí pero como realidad sociopolítica que es lo que está pasando quién sabe porque si ya hay una mezcla no es una decisión política sino que hay una mezcla real de venezolanos y colombianos si empiezan a ser hijos de unos y otros por miles quién sabe que va a pasar se tendrían que juntar todos los astros para una unidad de ese tamaño pero digamos que desde el punto de vista social sí se puede dar pero no desde el punto de vista político yo lo comparto políticamente es imposible porque cada cual tiene sus propios pero en Colombia pero mire la nueva Granada también es un a ver qué parecido tienen los de Cartagena y Santa Marta con los antioqueños o con los santandereanos o con los pastusos o con los bogotanos o con los vallecaucanos o con los llaneros vas a tocar un tema que es muy importante las regiones en Colombia el tema de regiones el tema de centralismo y federalismo aquí también vuelve a tener importancia y siempre en la mente de muchos colombianos y muchos antioqueños se habla de un gran desarrollo pedimos más federalismo para manejar nuestra propia región un poco diferente al centralismo total de Bogotá entonces mira como es importante partir de la carta de Jamaica para hacer estos análisis porque Bolívar los hizo y a eso es lo que invitamos a los oyentes pero me escurquen esa carta porque tiene ahí se demuestra un conocimiento histórico político geopolítico geográfico sociológico y que hacen grande a Bolívar lo que lo hace grande esté uno de acuerdo o en desacuerdo no no pero el documento hace grande al personaje es un documento que uno tiene que leer releer y aprender y aplicar lo más reciente es que el 4 de noviembre del 2014 se informó del hallazgo en un archivo ubicado en Ecuador del manuscrito original en idioma español yo he venido diciéndoles que los manuscritos están en inglés están en inglés pero el único en español lo descubrieron en el 2014 en Ecuador en español pero te pregunto pero Bolívar escribió esto en inglés o en español en inglés Bolívar lo escribió en inglés en inglés claro porque el manuscrito es que además él está escribiendo era británico y el documento era dirigido yo tengo a un señor Pratt 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 él dice Monsieur de Pratt pero no estoy seguro pero si era en inglés Julio si además iba dirigido a ellos entre otras cosas son curiosidades de como ante el llamado que estamos haciendo de que realmente estudien la carta de Jamaica porque eso tiene connotaciones hoy hoy muy importante lo que ustedes mencionan acerca de esa fusión entre venezolanos y colombianos toda la vida se ha dado voy a decir esto en la frontera cuando nace el niño sea el colombiano se traslada a territorio venezolano y lo registra y viceversa el que nace en territorio venezolano se traslada a territorio colombiano y registra es decir que la doble nacionalidad la tienen muchos muchos colombianos que son venezolanos y muchos venezolanos que a la par son colombianos eso se viene dando desde muchos años pero entre otras cosas me hiciste caer en cuenta que hoy pues haciendo una interrupción de lo que venimos hablando el gobierno colombiano tuvo que permitir el registro de nacimiento de los nacidos los venezolanos nacidos en Colombia aunque no tuvieran residencia ni tuvieran nada ahora lo delicado de esto Antonio ahora ya tienen registro de nacimiento Antonio y Julio lo delicado de esto es la parte política usted se imagina todos los colombianos que tienen nacionalidad venezolana que pueden votar allá o aquí claro si y aquí tú señalabas que teníamos que 8 millones de venezolanos yo dije yo dije yo dije usted se imagina 8 millones de venezolanos votando aquí en Colombia aquí se habla de 4 4 millones es una locura y los que están en la frontera no los cuentan todos filados porque es que todo el área metropolitana de Medellín tiene 4 4 el área metropolitana de Medellín pero la pregunta es no 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 si el área metropolitana de Medellín tiene 4 millones son 9 municipios imagínese lo que tenemos de venezolanos aquí es impresionante todas esas señoras en las esquinas están esperando todas están esperando y que van a hacer esos niños colombianos esos niños son colombianos ya miren lo que va a pasar es una invasión el sueño de Bolívar se va a dar por una realidad increíble que era tratando allá de salvaguardar el pensamiento del libertador que lo lo desarticularon totalmente y esa desarticulación hizo que los venezolanos vinieran a Colombia y se unieran las realidades sociales hacen cambiar pues los pensamientos y la forma de vida pero ese cruce posterior que van a tener de esos niños nacidos hoy aquí con las niñas colombianas ese es el cruce del que está hablando Julio ahorita es que mire mire eso Bolívar en la carta de Jamaica dijo este entrecomillado dijo más nosotros que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue y que por otra parte no somos indios ni europeos sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles en suma siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa tenemos que disputar estos a los del país y que mantenernos en él contra la opinión de los invasores así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado eso es lo que va a pasar aquí con esa realidad sociológica de los venezolanos huyendo de unas tesis que no son bolivarianas sino comunistas que es una cosa muy distinta porque jamás Bolívar habló de socialismo nunca en ninguna parte y entre otras cosas eso tiene repercusiones fuertes porque esos niños colombianos registrados en Colombia ya no podremos decirle a los venezolanos váyase no porque estaríamos haciendo actos como los que hace Trump en Estados Unidos váyase no tenemos que ir nosotros vámonos más bien un agradecimiento a los oyentes de Sonora Estéreo 98.4 y agradecemos el pensamiento al aire la presencia de ustedes en este programa que esperamos que siga llegando a ustedes de esta manera conversando y opinando para que ustedes también opinen y se enteren de lo que de la historia el presente y el futuro de Colombia Antonio llegamos para quedarnos así es llegamos para quedarnos a ustedes un grupo de guardia que siguen a y que siguen que siguen a la 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 Gracias.